muy buenos días aventureros y aventureras en esta ocasión vamos a personalizar la 890 rally con unas cuantas chuches y os daremos unos cuantos consejos de cómo podéis hacerlo comenzaremos poniendo unas almohadillas en los laterales para conseguir más grip al agarrar la moto con las piernas como no encontré en ninguno específico para esta moto compré unos genéricos transparentes y con un bisturí o escalpelo recortaremos el sobrante con mucho cuidado tomar vuestro tiempo para no dañar nada de la moto y os aseguro que dará el pego como me gusta pegar cosas en otras cosas pondremos un protector de pantalla de cristal templado para proteger la tablet de la moto con los protectores de pantalla tenemos que prestar especial atención a la limpieza ya que cualquier mínima mota de polvo nos generará una burbuja imposible de eliminar primero pasaremos un trapo húmedo y luego uno seco para dejarlo impecable posicionaremos el protector y comenzaremos pegándolo desde una esquina mientras retiramos el plástico inferior poco a poco iremos presionando lentamente con el dedo hasta completar la adhesión retiraremos el plástico exterior y ya tenemos el cuadro de la moto protegido pondremos unos diábolos para poder subir la moto a un caballete y a su vez hará de tope en caso de caída solo los tendremos que apretar con una llave hexagonal en ambos lados cambiaremos el protector del piñón de ataque por uno más abierto ya que me gusta meterme en el barro y este facilitará su drenaje y posterior limpieza pero lo más importante es que es naranja solo tendremos que tener cuidado al apretar los tornillos y respetar el par de apriete del fabricante ya que no queremos pasar de rosca los tornillos esta vez taparemos el registro del cubre cárter con una tapa naranja para ello procederemos a desmontar el cubre cárter y lo atornillaremos usando los agujeros para este fin y el resultado es maravilloso quitaremos las asideras del pasajero para poner unas más pequeñas y como en estos días no tengo ningún viaje planeado aprovecharemos y ahorraremos peso en la moto y llenaremos ese gran vacío blanco con una pegatina instalaremos unas asideras de enduro de nylon ya que casualmente la moto tiene dos agujeros en la parte posterior con la distancia necesaria quedan muy discretas y proporcionan un buen agarre es el turno de poner los vinilos que nos ha personalizado motestick con nuestro logo dejaré el enlace en la descripción para el que quiera unos vinilos como estos comenzaremos limpiando la zona con un trapo humedecido y secaremos posteriormente presentaremos el vinilo para pegarlo en la posición correcta despegaremos de una esquina e iremos pegando poco a poco nos ayudaremos de una espátula para evitar la formación de burbujas indeseadas después aplicaremos calor con un secador para asegurar que quedará bien pegado el vinilo ahora es el turno de quitar ese maravilloso sonido euro 5 para ello instalaremos el dispositivo sonoro de música celestial definitivo tendremos que quitar el akrapovic y el catalizador que está anclado con tres tornillos a ambos lados una vez retirado este catalizador euro 5 vemos que pesaba 350 gramos más que su anterior versión instalaremos en su lugar el supresor y como queremos ahorrar peso y ver lo ligera que se puede quedar esta moto cambiaremos el escape por el más ligero que esté homologado un y x y l de 800 gramos ahora veremos el peso de los diferentes tubos de escape de la moto y empezaremos seguimos con el de serie que son más de tres kilos y medio seguimos con el acra el cual se queda por debajo de los tres kilos y finalizamos la prueba con el y x y l el cual se queda por debajo de los dos kilos en su conjunto una vez instalado este precioso escape veamos qué tal suena finalizado el trabajo en los bajos de la moto podemos instalar de nuevo el cubre cárter es el turno de proteger el faro el cual esta vez será de policarbonato para permitir el máximo paso de luz y en mi opinión queda francamente bien subiremos la potencia en 10 caballos con este kit y dirigente limited edition de imágenes en moto y para ello retiraremos esas nada flamantes pegatinas de advertencia y ya tenemos 10 caballos más en nuestra moto 100% homologados también instalaremos un amortiguador de dirección o links el cual nos ayudará en las zonas con suelo blando como arena grava o barro y evitará que se nos cansen los brazos de manera prematura su instalación es muy sencilla solo tendremos que desmontar las torretas del manillar y quitar el tapón que esconde la tuerca de la guía del amortiguador instalaremos la guía del amortiguador enroscándola con una llave de tubo e introduciremos el pasador colocaremos las alzas de manillar las cuales tienen los orificios necesarios para colocar el amortiguador de dirección una vez instalado el amortiguador de dirección con el par de apriete necesario volveremos a colocar el manillar a nuestro gusto es hora de ponernos serios con las estriberas como suelo meterme en problemas pondremos unas estriberas más cortas y las rebajaremos centímetro y medio para estar más cómodos y las estriberas rally las reservaremos para los rallies cuando vuelvan cortaremos el anclaje con una dremel y un disco de corte para metales duros sanearemos la zona cortada para que nos sea más fácil soldarla y con la ayuda de un imán situaremos el anclaje a la medida deseada soldaremos la pieza a conciencia para que no tengamos ningún susto y puliremos las soldaduras para sacarles un poco de brillo para retirar las estriberas rally solo tendremos que sacar el seguro y retirar el pasador y para instalar las estriberas customizadas introduciremos una parte del pasador y con la ayuda de una llave de tubo empujaremos el muelle para terminar de introducir el pasador colocaremos el seguro y ya tenemos las estriberas a nuestro gusto finalizado el trabajo ya estamos listos para dar una vuelta y enseñaros cómo ha quedado la moto empezamos la prueba de qué tal nos ha quedado la moto con esas modificaciones algunas muy importantes otras no tanto lo que tengo que decir después de probar el otro día el escape y sin utilizador es que le da muchísimo más bajo le da una respuesta mucho más agresiva si ya de por sí era agresiva ahora aún mucho más la hace una moto muy divertida también probaremos el amortiguador de dirección y si merece la pena o no probaremos todo pues aquí tenéis ya la moto lista preparada con el escape corto que me encanta suena muy bien funciona muy bien las pegatinas con nuestro logo que no las ha hecho motostick han quedado muy bien solo las que ya poner en las partes sin cubrir la zona de rally para que se siga viendo que es una rally y esta es la moto ya en el próximo vídeo les enseñaré qué tal va el amortiguador de dirección qué tal se comporta la moto si aguantan las estriberas que hemos soldado que han quedado también muy muy bien no soy soldador he soldado algunas cuantas cosillas pero seguro que un profesional lo hace mil veces mejor que yo y lo que digo siempre dejarme los comentarios que os ha parecido la moto que queréis que hagamos nos vemos la próxima y recordar siempre a tope